Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante Un elefante Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante Un elefante 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 Un elefante